Alredo entre las 2 y media y las 5 de la mañana más o menos, como 3 horas. ¿Y por qué finalmente le dan...? ¿La detención? No, la detención no, ¿por qué finalmente la dejan en libertad? Yo me imagino que tendría que ir alguna... Si es que le hacen alguna formalización de cargo, si Carabineros quiere hacer algo en contra de ella, yo desconozco ahí cuál es la figura legal. Como lo que hizo Edmundo Vara, en el fondo de pegarle a los... Pero si Carabineros no le puedes ni hablar con nada, ni decir, mucho menos pegarle. O sea, acuérdate que al... Perdón, no sé si es diputado o senador, la Torre, ¿te acuerdas que fue a ayudar a algunas personas que querían manifestarse cuando estaba dando un discurso el presidente Piñera? Y él fue y tuvo como un altercado ahí con los Carabineros que querían llevarse a los manifestantes y a él lo demandaron, lo demandaron por agresión a Carabineros, a instrumentos públicos. Sí, una cosa así. No, es que me enseñó Alejandra Mercado. No, sí, porque los Carabineros en el fondo son ley también. Tipo ahí te metes en un tremendo atado porque te metes no en la justicia civil, te metes en la justicia militar. Claro. Entonces ya otro tipo de juicio, digamos, que justamente Edmundo Vara, tú bien recuerdas ese episodio en que él lo toman detenido porque se está acercando a François, que es su pareja, que tenía una orden de, no es cierto, él no podía acercarse a una cierta cantidad de metro. Y él va y empieza, le quita el bastón retráctil a uno de los Carabineros y lo empieza a golpear de vuelta al Carabineros en ese momento. Con la negociación. Encima transmitido en vivo y en directo por distintos canales de televisión. Entre ellos. Entre ellos. Intruso, por supuesto. Era un docurreo. Era un docurreo. Fue súper sorprendente para nosotros porque fue una escena muy violenta. ¿A cuándo entonces? Había mucha cámara. No, pero era muy buen actor porque los ahorró hartos. Bueno, acá lo que habría pasado con Denise no fue grabado en su momento, sino que la grabaron solamente cuando ella sale de la comisaría, eso de las 5 de la mañana, diciendo que Carabineros la había golpeado y que no la habían dejado básicamente, que ella no había firmado el libro donde constaba que ella estaba lesionada, porque la llevaron a constatar lesiones. Ahora, Carabineros efectivamente lo que dice es que ella tiene moretones en el brazo izquierdo, también dice que en la pierna, en varias partes ella estaría lesionada, que son lesiones leves, hay que decirlo. Como agarrones así. Eritemas se llaman en general, como eso, como especies como de moretones, que son como golpes chiquititos, eritemas, se dice como. Oye, eso ella dice que incluso que es mucho y que efectivamente fue como gratuito. Carabineros se entiende diciendo que es producto de este atelcado confuso, ¿no es cierto?, en que ella le habría pegado una cachetada al primer carabinero que la va a detener. ¿Qué me va a preguntar, Lina? No, yo quería saber si había encontrado el perro. Después de toda la vuelta. No es un chiste, no es ninguna cosa tan menor. No, no es chiste. Ella tiene, esta perrita Luna es muy querida por la familia, en serio, y la verdad es que no es un tema menor saber si encontró el perro o no. De hecho, una de las que habló público. ¿Qué perro es? No lo sé. ¿Sabes qué se me ocurre? Que de repente esa puede haber sido como el producto de, o la motivación de su reacción agresiva, porque a los que se nos ha perdido perro, escucha que te desesperas por encontrar a tu perro que es casi tu hijo. Y si quieren, y si viene alguien a entrometerse en esta búsqueda, pero por seguro que vas a tratar de pelear con todo el mundo para seguir en tu búsqueda. Mira, no es una mala teoría, quizás tenga un poco que ver con eso. Yo creo que ellos estaban bastante pasados de copa también, y cuando uno está, a veces... Por eso no les perdió el perro. En esa situación, no, cuando están en esa situación, de repente, uno, se te puede haber perdido el perro efectivamente, Andrea, tienes toda la razón por eso. Dejaste la puerta abierta. Dejaste la puerta abierta, en fin. Dos, también como que reaccionas de manera mucho más violenta, explosiva, las cosas como que eres más sensible, y quizás, como bien tú dices, pucha, ellos salieron a buscar el perro, los detuvieron y ellos, pero por favor, mi perra, déjenme, suélteme, y ahí quedó el confuso incidente. Cuando se te pierde un perro, es... Es dramático, es como tu hijo, en el fondo. Pero ellos estaban en el auto. Ellos estaban en el auto, supuestamente, y eso lo habrían justificado buscando a la perrita que se había perdido. ¿Pero estaban manejando o estaban al estacionario? No, estaban manejando. Estaban dando vueltas como por el barrio, buscando a ver su... Por el radio, por el radio... Claro, y los detienen finalmente por una especie de operativo o algo así. No, para que le hicieran el auto. Estaban en evidente estado de debilidad. El acompañante de Denise, digamos, que era el que iba manejando, que era un hombre de 35 años, que no sabemos quién es la compañía. No sabemos, pero sí se sabe que el acompañante también declaró, supuestamente ante carabinero, que Denise había sido violenta con el efectivo policial. O sea, que así ella estaba buscando el perro, no podía salir igual a manejar en...